¿Qué pasa si VALVE se atrevería a hacer esto? El día viernes 13 de enero del 2017 salió un parche de 152 megas a Dota 2. En este parche viene algo muy interesante y lo más importante, que el emparejamiento, que es el matchmaking, ahora considera la distancia geográfica cuando encuentras jugadores para tu equipo. Eso de acá va a ser bastante importante, ya que cuando busques partidas en servidores como USA, en Europa, por ejemplo, va a conseguir ponerte en tu equipo jugadores de tu distancia cercana, podría decir. Por ejemplo, si estás buscando, si eres de Perú y buscas en Estados Unidos, vas a encontrar partidas y te va a poner jugadores también de tu región. O sea, de Perú o quizás de al lado, como Argentina, Chile, Ecuador, los que estén cerca de tu país. Así que esto lo hacen para evitar que las partidas sean como una combinación de lenguajes, ya que los de Estados Unidos no entienden todos español y obviamente de Perú todos no entienden inglés. Así que esto lo están haciendo para promover esa parte importante y fundamental en Dota 2, que es la comunicación. Ahora vayamos al principal. ¿Qué influencia va a haber? A ver, vayamos a parte de acá. Servidores. Selecciona regiones. O sea, si yo busco en USS, yo soy de Perú, me van a poner partidas con peruanos en mi equipo y debería enfrentarme a jugadores de Estados Unidos, estadounidenses. Así que va a ser una pelea de países, se puede llamar, o de Latinoamérica contra Norteamérica, algo así. Otro punto que también han puesto que va a ser clave es que la mayoría de jugadores peruanos son de nivel 2, 3K. En ese rango está la afluencia. Así que esto va a ser una pelea de jugadores de camina contra jugadores de camina de Perú. O sea, si estás en tu LAN y todos buscan, vas a enfrentarte con tu equipo de cabinas, o sea, estás en tu computadora en internet y vas a tratar de tocar un equipo con otros que están así. Y vas a enfrentarte a otro equipo igual y va a ser así. Perú contra Perú de cabinas en servidor más LAN. Ahora van a suceder esas cosas. O sea, y esto no solo va a afectar para el ranking, también para partida normal. Este cambio, ¿por qué sucede? Pues este cambio sucede porque la gente de Estados Unidos se ha molestado mucho que Perú haya invadido esto. Hasta en el stream hablé que esto era improbable que pase. Pero porque en sus otros juegos no sucede esto. Y ahora que veo que ya va a pasar, creo que Valve le ganó a Tron. Tron pensó que iba a ser el primero a poner el muro, pero no. Fue Valve el que hizo esto. Así que ya saben, si es que en tu partida te toca con peruanos, o más bien dicho, con los que hablan tu idioma español. Hablales en tu idioma, coopere, ya que la importante, o más bien la base fundamental de Dota 2 es la comunicación y el juego en equipo. Si no te comunicas con tu equipo, no puedes ganar mejor. ¿Cómo se dice? De manera más sencilla, apropiada, en la que te puedas tú mismo disfrutar del juego. Dota 2 es un juego de equipo. No se olviden eso. Así que este va a ser un parche que celebra más la zona de Estados Unidos, o Norteamérica, porque han estado sufriendo con ese problema siempre. La región, el idioma, por más que ponías lenguajes, español, ruso, chino, igual te van a tocar jugadores de habla hispana y te iban a arruinar la partida. Así que ya saben, ya están avisados. Estaré haciendo otro video próximamente. Muchas gracias por mirar este video. El próximo video saldrá en esta semana, supongo. No te olvides de seguirme en este canal de YouTube. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.